este es el prototipo de una fuente de 5 voltios que tiene 5 salidas usb y solo se conecta a un tomacorriente lo novedoso de esta fuente además de que solo se conecta a un tomacorriente y tiene 5 salidas usb es que tiene un display lcd donde muestra la corriente total que circula por el circuito y la potencia que consume este circuito esta es la simulacion del circuito en proteus aqui veremos el funcionamiento del circuito como pueden ver aca esta mostrando la potencia la corriente total del circuito y la potencia que consume este circuito los archivos fuente del codigo y la simulacion proteus quedaran para descargarse en la descripcion del video gracias gracias